Hola chicas, bienvenidas al canal, hoy les traigo un look que bien puede utilizarse para el día de San Valentín, es en tonos violetas y para comenzar voy a aplicar una prebase en todo el párpado, estoy utilizando un primer de ojos de MAC, que es con color. Lo siguiente que voy a hacer es tomar una sombra en color salmón, en realidad esta sombra lo que tiene es que, si bien no pigmenta mucho, tiene unos destellitos muy lindos y me gusta el efecto que deja. La voy a aplicar en todo el párpado, porque lo que me interesa son los destellitos. Para iluminar el arco de la ceja voy a utilizar una sombra blanca, es bastante satinada. Y ahora voy a colocar un pigmento en color lila, es un pigmento suave pero bastante satinadito. Lo voy a colocar en todo el párpado móvil como se ve en la imagen. Después voy a aplicar una sombra color marroncito mate, es casi el mismo color de mi párpado, va a ser una sombra de transición más que nada. A medida que la voy a aplicando, la voy difuminando al mismo tiempo, la voy a colocar sobre la cuenca del ojo, sin tocar la sombra lila anterior. Ahora con un color violeta mucho más intenso, es mate también esta sombra, voy a marcar la parte externa del ojo formando una letra B invertida para darle profundidad al maquillaje. Una vez que termine de aplicar esta sombra, lo que voy a hacer es difuminar para integrar bien los colores. Y a continuación voy a tomar una sombra en color marrón oscuro, para darle todavía un poco más de profundidad a la parte externa del ojo. Para remarcar un poco más esa zona. No la voy a extender demasiado, simplemente la voy a concentrar en la esquinita externa. En esta oportunidad no voy a utilizar delineador, sino es que voy a delinear con una sombra negra. Es una sombra negra pero no es tan pigmentada. La idea es que quede algo suave. Y una vez finalizado este paso, lo que voy a hacer es aplicar el corrector de ojeras. Si pueden ver, lo estoy aplicando en una forma de triángulo. Desde la base de la nariz hasta el final del ojo. Esto es para dar mayor luminosidad. Con una brochita más gordita lo que voy a hacer es terminar de desvanecerlo para evitar que se hagan pliegues. Y una vez que termine este paso, voy a sellar tanto la base como el corrector con polvos translúcidos. En la zona de las ojeras lo estoy aplicando a toquecitos, primero, para evitar que con el correr de las horas se me acumule el corrector en las zonas de las líneas de expresión. Ahora nuevamente con el pigmento lila, voy a delinear la parte inferior del ojo. Concentrándome más que nada en el principio del ojo, la zona del lagrimal y la mitad. Porque como se ve en este paso, en el final del ojo voy a aplicar sombra negra. Para que se vea más abierto. Para finalizar voy a colocar unas dos capas de máscara de pestañas. Tanto arriba como abajo. Y una vez que termine de aplicarla, va a quedar la zona de los ojos lista. Ahora nos movemos al resto de la cara. Voy a aplicar un rubor de abón. Es un tono rosa. Y para iluminar lo voy a hacer con este iluminador de Revlon, que es una mezcla entre rosa y vainilla. Es como veteadito. Me encanta el efecto que deja este iluminador. Es como muy finito, entonces se ve realmente linda la luz que deja. Voy a aplicar en la parte superior de las mejillas y en el puente de la nariz. Para los labios lo que utilicé es un delineador en color carne. Es muy parecido al tono de mis labios. Y el color que elegí para aplicar de labial es un rosa con cierto punto lila. Este es un labial de Maybelline, de larga duración. Y una vez que se seque, voy a colocar encima un brillo en color rosa. Este es de abón. Porque sentí que con el labial solo por ahí me dejaba demasiado pálidos los labios. Entonces le coloqué un toque de brillo con este gloss. Que me parece que se ve mucho más vivo el maquillaje. Así es como quedaría. Espero que les haya gustado. Que me dejen su opinión en los comentarios. Y que lo hagan, se animen, que es bastante fácil. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima. Chau, chau.